La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es? La Familia Musical Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical Ya tú sabes Déjame ver si Aparte de que tú sabes El productor de ese disco me coge el teléfono Tú sabes que esta gente No le da mucha plaza Luigi Touch Luigi Touch Vamos a ver Sabes que esta gente No tiene mucha creatividad Ya tú sabes Vamos a ver si el pana Luigi Touch En combinación con Mundito High Class ¿Luigi qué? Luigi Touch Dice aquí Salud A ver si nos coge El vaina Para conversar un poquito con él Él fue el productor De este tema De este tema En combinación con Mundito High Class El mundito productor De allá De la capital Le produce a TV Goon Y a todos esos muchachos Era manager de Haraga Kiko Le produjo el último tema De Anuel y Yailin Aquel tema que fue muy criticado No, 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 no Ah, sí, bueno Esto es Zodico Anuel realmente Ha trabajado mucho con él Como productor Y este pana Luigi Touch Fue el creador principal De ese disco De Shadow Blow Y Yailin Que estamos criticando aquí Humildemente Estamos criticando aquí Bueno, el pana Parece que no está conectado Vamos a ver que loco Luisito Luisito Mundito Ranger B P2K P2K Meli Mel Yailin Shadow Blow La mamá del bra Rodrigo Two and Two Music Davi Cobrate Cuánta gente Es involucrada En el proyecto Un equipo demasiado criminal Ah, Bolivia Míralo Ok, míralo aquí Míralo aquí El pana mío está llamando El pana del productor ¿Qué es lo que es, mani? Que es lo que Estamos en vivo, manito En el show De la familia TV Aquí en San Francisco De Macquarie Estamos escuchando Estamos ¿Cómo que se dice? Reaccionando el disco De Yailin Y Shadow Blow Entonces tú fuiste El creador principal De ese disco, ¿verdad? Bendiciones, hermano Gracias Sí, fuimos parte De la ficha técnica Que trabajó en ese tema ¿Cómo es el nombre tuyo, bro? Para que la gente te conozca La gente después de este lado Luisito Luisito Ok, yo dije Luisito 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 Que es lo que, manito Entonces Cuéntame ¿Cómo fue Colaborar con esos dos personajes? ¿Cómo se dio la idea? ¿Cómo te llegaron ellos a ti? Todo bien En realidad Nosotros Teníamos Esa estructura armada Melimer Los muchachos Yo Ya Yo he hecho Diferente tipo de trabajo Con Con Yailin Ya No había tenido La oportunidad De trabajar Pero Sí Se dio la colaboración Y se dio bonito Ok Entonces Tú dices que Melimer Fue la compositora De ese disco, ¿verdad? Sí, claro Melimer Entonces Llegaron El disco Por ejemplo Hubo una expectativa De En TikTok Y ese tipo de cosas Pero vemos que el disco Está completo Casi Coro y subcoro ¿Cómo fue que ellos Proyectaron ese disco? Para tirarlo Lo que pasa es que Todo el que sabe de música Ahora mismo El mercado de la música Anda rápido Cuando tú vas a un campamento Norteamericano Y tú vas a un campamento Musical Colombia Cualquier sitio De Latinoamérica La primera exigencia Que te ponen Es que los discos No pasen de dos minutos 26 segundos Ok O sea Que ya eso De disco largo De tres minutos No está La colocación Y la era digital Ya está que los menores Andan muy rápido Ok No es que tú Escuche el tema Como supone Porto Porque si tú me dices A mí Ok Dos minutos Treinta No es nada Dúralo Bajo el agua Sin respirar Ya Claro Lo que pasa es que Es relativo La canción Es buena Y la canción Es como si tú Te estás comiendo Una yaroa Sí Entonces tú Comienza a comértela Y dices Mierda Ya se acabó Sí Para que tú Tengas más o menos Una idea Entonces El disco es así corto Para que a la gente Le dé deseo de escuchar Y lo quemen Repitiéndolo Ah imagínate tú Cada vez que una gente Lo escucha dos veces Son dos streamings Sí O sea que Cada vez que lo repiten Eso es streaming De una vez Y view Para YouTube Es más fácil Es más fácil Además la gente Se cansa menos Estamos en la era Moderna Nadie Escucha un disco De cinco minutos Al menos conocían Varios intérpretes De fama mundial Ya Pregúntele si él Si él No Bro Dale Dale Te está yendo Eh bro Tú de casualidad No 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 cree Como que Yaili Como que la gente Se quedó Con más ganas Y deseo De escuchar A Yaili En el tema ¿Cómo fue? De Yaili Claro Entonces Una cosa bro Ya que tú Estás trabajando De ahí Con Yaili Yaili Se va por esa línea De música Yaili Es un artista Y la gente Tú sabes Aquí El dominicano Es un poquito Más ñoño Para comprender Esa línea Ok Tú sabes Porque Aquí hay una cultura De dembow Que no está mal Se respeta Aquí Ese tipo de música No es tan comercial No es tan comercial Porque vamos a ser honestos Pero cuando pasan Cosas así Bonitas Que la gente Lo asimila Pues no está mal Uno dale Cinco o seis Cartuchazos De música buena Claro Claro Entonces tú Tú consideras Que por ejemplo Si se van por esa línea Ella se puede perfilar Más internacional Pero aquí por ejemplo En República Dominicana Como que la gente Quizá no le dé tanto Para ella Lo que pasa es que Yaili Ahora mismo Es la figura Más influyente De este país Eso Eso no Nadie puede Decir lo contrario Eso puede Eso puede Etre inconveniente Pero imagínate Ella sube Su citoria Y la ven Tres millones De personas ¿A quién le ven Tres millones De personas Su citoria aquí? De verdad Real Tengo una pequeña Pregunta Una carajita Que salió De un barrio Que tenga Tanto nivel De atención Eso es mucho Que decir Por lo menos Por como se proyecta Todo Y la gloria De Dios Puede que De Yaili Por rato Bro Una pregunta Ella Vimos que el disco Ya la subió A un canal nuevo ¿Qué está pasando Con el canal De Yaili La compañía Que ella tuvo Que subir ese disco A un canal nuevo? Si tú tienes ese dato O tiene algo Ahí Bueno Yo a deducción propia Entiendo Entiendo Que Su canal Ella tenía problemas No sé Según lo que publicó Y Para nadie Un secreto Que el tema Ella subió Un preview Se hizo viral Es bacano Agarrar y subir La foto Si el canal Mete un par De suscriptores Entonces se tira El video Con más Con un canal Con más impulso Y si eso Le puede asegurar A ella A su millón De suscriptores Pues bien Alegría Compadre Ok Ok Esta es Pero Ella va a trabajar Él no te oye Aquí Junior Entonces Él va a trabajar Él va a trabajar Ella va a trabajar Ese canal Para meterle música Ahora A la música que viene Yo imagino que sí Porque por algo Lo hizo Digo yo Que Ella hizo su canal Es una hazaña Ok Un disco Prácticamente Con un cover En un canal Nuevo Ella Cien mil suscriptores Ya Está como Está como Cortando Ahí El mío Si está como Está como Cortando Lo que yo iba a decir Es Porque Yo estaba revisando El canal De ella Ok Nuevo Espérate Espérate Tiga Manito Que digo yo Que Lo que ella está haciendo Es una hazaña Porque tú tiras un disco Con una foto En un canal Prácticamente nuevo Y que tú metas Cien mil suscriptores Y que el disco Tú lo veas Que se posicione Con que si yo Cuántos mil comentarios Más de cincuenta mil likes Sí Eso está bien Y no con un tema De que De que de una controversia Ni con un tema De De un morbo Como se vende En el país Si Con un mensaje positivo Que es el amor Si Bro Hablo mucho de ti ¿Cuál es el disco Aparte de Tú has trabajado Que se han metido Que la gente ha conocido Por ejemplo Yo trabajé Amor y dinero De toquicha Ok 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 no pero suerte ojalá que te dedico te catapulte un poquito más por allá y verdad los tigres le dé para ti de allá de la capital y frenen para allá que hay muchos hay muchos productores que se están destacando nuevos y yo creo que tú estás siendo uno de ellos y puedes seguir destacando las redes sociales para que la gente te busque y sepa más sepa de ti por ejemplo de esta parte del cibao ok bro ya tú sabes pero estamos activos gracias gracias por sintonizar por conectarte con nosotros y darnos esa información ya que te digo estás reciente verdad esto es como una primicia dale marito ya tú sabes estamos activos gracias líder usted se acuerda lo que yo le dije ahorita que la mayoría van a pedir esa canción van a ser menores que ni siquiera bañarse pues sabes hay un dato también aquí estoy yo depurando los comentarios del vídeo y así mismo como te lo dije así mismo son los pilas de menores claro claro aquí están todas las menores comentando y no solamente menores viejas solteras como de 40 o 30 años ya tú sabes bueno ahí está señor esa presidente de esa primicia de parte de luiguito de parte de luiguito que úsame ya no hable más junio que está con mucho tipo de arte señor ahí está esta primicia de luiguito el productor de ese disco y de varios éxitos más que han salido por ahí donde ustedes pudieron escuchar él habla y de cómo se creó todo de por qué un minuto por qué dos minutos y medio porque la gente se está encontrando el disco muy corto cuál realmente era la idea del disco con yaylin y que viene mucha mucha música de yaylin de parte de yaylin la más viral y en verdad tiene lógica lo que dice claro la gente se quedó con deseo de seguir escuchando yaylin y lo va a seguir el disco lo va a seguir repitiendo me entiende y es como él dice streaming eso negocio al final exacto al fin al final todo se basa en negocio un dato de lo que yo me di cuenta aquí es que su canal viejo solamente tiene tres vídeos ahora mismo ok bueno y el nuevo solamente tiene un short hay algo hay algo ahí en eso de yaylin hay algo ahí entre ese entre eso de yaylin y su y su ex compañía no sé que ella está trabajando un canal nuevo y que decidió tirar ese digo con ese cover que ha tenido un éxito bien corto que a mucha gente ya mucha gente ese éxito ha cautivado a mucha gente a mucha gente le ha dado para eso y fue realmente una una experiencia me imagino ella ella grababa con shadow blow y ese regreso a la música que no la ven ya digo regreso a la música por ejemplo de nosotros aquí en república dominicana porque ella estaba si ella estaba por allá con anuel y ese tipo de cosas y ahora ya está ella está trabajando aquí vamos a ver con qué viene yaylin ya ustedes escucharon a su productor luisito que al parecer tienen papá le digo grababa y en los próximos meses que se dio semana van a seguir saliendo más temas y que ya ustedes saben señores eso es eso es yaylin y shadow blow escucharon reacción así que ya ustedes saben comenten opinen qué les pareció este disco y esta interesante entrevista con su productor así que estamos activos mira y